El día de hoy se cumplen seis días de que el huracán Otis devastó totalmente el puerto de Acapulco. Los que vivimos allá fuimos testigos de cómo se vivió este fenómeno natural con vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas hasta de 213 kilómetros, ocasionando destrozos en toda la infraestructura y en todas y cada una de las viviendas del puerto de Acapulco. Es tiempo de unidad, pero también es tiempo de gobierno. Es tiempo de gobierno porque hay una responsabilidad de gobierno de poder instrumentar, como decía mi compañera Gabriela, de instrumentar un plan, un plan integral de reconstrucción en Acapulco. Necesitamos este plan y no solamente restaurar la energía eléctrica o que algunos policías se desplieguen y el ejército se despliegue en Acapulco. Hay mucha inseguridad, hay personas que ya lo dijeron, están poniendo barricadas y hay una gran crisis de todo sentido en Acapulco. Existe información de las colonias y comunidades del puerto de Acapulco en esta desgracia en el que no hay en muchas colonias representantes de los gobiernos federales, estatales o municipales. Se percibe que existe una falta de coordinación y orden para atender esta emergencia. Prueba de ello es que el día de ayer el propio presidente de la República anunció que 48 personas habían fallecido. La gobernadora dijo que eran 45, es decir, no hay una información oficial y hemos escuchado en todas las colonias de gente que fue enterrada, de gente que están encontrando todos los días. Han encontrado mucha gente hoy a siete días que ha muerto y muchas otras están desaparecidas. Esto es lamentable porque las actuales administraciones, con el afán de señalar que todo lo que se hicieron en los anteriores gobiernos está mal, dejaron de aplicar acciones que habían sido exitosas en otros desastres. Recordemos el huracán Paulina cuando realmente fue muy duro, pero no hubo tantos damnificados como ahora. Y se hizo un plan de protección civil donde había un protocolo de albergues, había un protocolo de una sirena de anunciar con mucha anticipación los huracanes. Y lo vimos este huracán Otis en las noticias nacionales, pero no se avisó con tiempo a los acapulqueños de que debían ir a los albergues temporales para resguardar sus vidas y resguardar sus propiedades. Por otro lado, quiero comentar que el año pasado, durante la comparecencia del secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Gobierno del Estado, le pregunté que si se había contratado por parte del Gobierno del Estado, y esto está en una versión estenográfica que ya revisé el día de hoy, el seguro para atender daños ocasionados por fenómenos naturales en el estado de Guerrero. Recordemos que el estado de Guerrero ha sido víctima cotidianamente de desastres naturales. En lo que contestó que dicho seguro no se había contratado y no se iba a presupuestar para este año, y contestó que era muy caro y comentó que todo que lo habían analizado junto con sus compañeros de gestión de riesgo, tomaron la decisión de no contratarlo, lo cual ahora tiene sus consecuencias. Es muy lamentable porque hoy estamos escuchando a la diputada Bernal que se necesitan cuando menos 20 mil millones de pesos para empezar con la reconstrucción de todos los daños materiales. Compañeros y compañeras, nuestro estado es vulnerable a estos fenómenos naturales de manera permanente. existe la preocupación de que en cualquier momento nos pueda afectar otro fenómeno natural. Y hoy, después de todo lo que hemos escuchado, encontramos que hay un riesgo sanitario, es decir, el lodo está por todas las calles y está contaminado. Esto empieza a oler mal con las altas temperaturas. Tenemos riesgo de cólera, tenemos riesgo, obviamente, de dengue, que ya ha tenido sus primeras víctimas y tenemos dengue de una infección sanitaria. Riesgo de enfermedades como las que ya hablaron, enfermedades crónico-degenerativas, donde no hay atención, donde los adultos mayores están en casa y no hay medicamentos y los hospitales tuvieron que ser evacuados. El hospital del quemado ha sido evacuado y solamente está el hospital de renacimiento para la atención y hoy sabemos que no cuenta con los principales servicios. Tenemos el riesgo de deshidratación. Hoy encontré en mi venida a Chilpancingo muchos ciudadanos clamando por agua potable. Porque va a haber deshidratación a partir del día de hoy y la gente va a desmayar en el camino. Y necesitamos muchas manos, pero sobre todo, compañeros, necesitamos voluntad política para que el gobierno estatal, el gobierno federal y el gobierno municipal puedan coordinar acciones y puedan hacer un plan de reconstrucción y un plan de atención, un plan de atención sanitaria, médica y de abasto a las colonias. Muchas gracias.